Los 5 mejores productos Doble Waterproof, no te los pierdas. Me encanta el juego Doble, es un juego de cartas muy divertido para todos los miembros de la familia. Está disponible en español y portugués, lo que es excelente para aquellos que quieren aprender o practicar un idioma. Las cartas tienen diferentes símbolos en ellas, y el objetivo del juego es encontrar el símbolo que ambas cartas tienen en común. El juego es muy rápido y los niños lo adoran. El juego es muy fácil de aprender, y es una excelente manera de pasar el rato con la familia. Lo recomiendo a todos los que buscan un juego divertido y entretenido para todos. He estado jugando al juego de cartas Virus. The Trangis Games y me ha encantado. El juego es muy divertido y emocionante. Los gráficos son brillantes y las reglas son muy fáciles de entender. Está diseñado para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad. El objetivo es intentar ganar el mayor número de puntos posible antes de que el virus se extienda por todas partes. Me gusta mucho el hecho de que el juego es muy rápido, y no se necesita mucho tiempo para jugar. El precio es muy razonable y la calidad de las cartas es excelente. Recomiendo este juego a todos aquellos que buscan un juego divertido y emocionante. He comprado el juego de cartas 1 de Mattel Games para mi hijo y estamos encantados con él. El juego es muy divertido y los gráficos son modernos y atractivos. El juego es muy fácil de aprender y los niños lo disfrutan mucho. Las instrucciones son claras y el juego es muy duradero. La caja de lata es un bonito toque, y la hace fácil de guardar y transportar. Estamos muy contentos con nuestra compra, y recomendamos este juego a todos los padres que buscan un juego divertido para sus hijos. Acabo de comprar el juego Ludilo para mi hijo de 8 años, y estamos encantados con él. El juego es divertido, fácil de aprender y mantiene a los niños entretenidos durante horas. El juego incluye 4 juegos diferentes, taco, gato, cabra y queso. Estos juegos son divertidos, estratégicos y ofrecen una gran cantidad de desafíos a los jugadores. También incluye una tarjeta de pizza, que es un juego de habilidad y estrategia. Me encanta que el juego sea educativo y divertido al mismo tiempo. Recomiendo encarecidamente este juego a todos los padres de niños de 8 años o más. Es un gran regalo y una excelente manera de pasar tiempo de calidad en familia. He comprado el juego de mesa Ludilo, palabrea para mi hijo de 6 años. Me ha gustado mucho el juego porque es divertido, educativo y fácil de entender. Los niños pueden aprender palabras nuevas y mejorar su vocabulario. El juego es muy colorido y los niños se divierten mucho jugando. Los materiales son de buena calidad y el juego es muy duradero. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con la compra, y lo recomiendo para todos los padres que buscan un buen juego para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!